Conor modelo 313-248-317, me esperan, identificación realizada, vale Adelante, que guay esto, eh, esto no me ha cubierto ni nada Ciberlife Pues si gente, se acerca el final Que guay tú, me acaba en pirulo El gran pirulí Sígueme, te escoltaremos Gracias, sé a donde tengo que ir Puede, pero tengo órdenes Es ok, man Ok, vamos Follow the guard, the guardian? Si, the guardian Que si hombre, que sigue, vete al suyo, hombre, no me seas pesado Esto que es Madre mía, el escáner que hay, ¿no? Que guay, ¿no? No puedo correr, ¿verdad? No, sería un poco estúpido correr, te metedigo Pero bueno Hostia, pedazo de estatua Aquí, tengo que decir que esto no lo he jugado, la verdad Luego me veré el último capítulo que jugué hace dos años, ¿vale? La primera vez que me lo pasé Y veré si jugué hasta aquí, si llegué hasta aquí, no lo sé No lo sé, la verdad Es que no recuerdo en nada esto Pero está guay, ¿eh? Mira todos estos que hay, tú Todos modelos Es el Simon, tú El modelo de Simon Ese último Agente 54 Piso 31 Reconocimiento de buen validad Acceso Warehouse 49 Vale, llega al almacén del piso 49 Te diré al ascensor antes de alvantar 31 ¿Qué planta estamos? No toques eso Vale Preconstruir Podría ir a este y luego a por este A ver No, vale Pues primero por derecha Resultado Nada Vale Perfecto Lo desearamos Ejecutar No, vale No, vale No, vale No vea, ¿no? Cáeme de destino al ascensor Voz del agente 54 Voz del agente 54 Piso, menos 49 Nada más, si llega el suelo el mío Un mal día para ser el primer día de trabajo Tal cual, lado oeste industrial ¿Esto es cara? Llega haciendo autobuses, sí Moverse deprisa Seré el último autobús, vale Hablar ¿Te encuentras bien? Tengo muchísimo frío Frío, calor activado, desactivalo Ahora estarás mejor Gracias Es que guay, ¿verdad? Tengo frío y calor, no pasa nada Me desactivo el hecho de temperatura Ya está, ni frío ni calor No siento, ni padezco Ahí va, una pistola Coge la pistola, por favor Cara, coge la pistola Vamos Vamos No sigamos aquí Hay que meterse Hay que seguir si queremos coger ese autobús Quédate cerca de mí Tendremos que colarnos sin llamar la atención Lo conseguiremos, te lo prometo No me mate Yo no he hecho nada He visto que me calles Queda mucho más Míralos, son como ranas Riesgo bajo, venga Cuanto más miras, más encuentras Espero que lo tengamos que pasar la noche Hace un frío Luzer ¿Cómo que no? Salva a Luzer Obvio Vamos a salvar a Luzer No me jodas Que nuestra vida se queda ahí Es Luzer Es parte de la familia Soy humano Que quiero irme a casa Mi mujer me está esperando Y vamos a... Hay que comprobar a todos los civiles No No, por favor Qué fuerte Hijo de este perro Malditos atroides Me he cagado Pensaba que me veía Busco un arma ¿Se tenía una? Ah, bueno, claro Para no hacer mucho ruido Acércate despacio Toma, aguantazo Que grande Luzer Tío Grande Grande Luzer, grande Tenemos un gigante Nada malo puede pasar ahora, hombre Vale Tenemos que esperar a que pase este tío Le doy la vuelta, hombre He pesado A ver si mira para allá ahora Ahora, amigos Corre, vámonos Tío, es muy grande el tío Para que este sea sigiloso Canalito, tú Vale, ahora Sigilo máximo Mira que a mí el tema de sigilo No se me da nada bien Pero bueno, aquí es bastante fácil Solo es esperar a que se se ponga en azul Y ya está Bueno, no es que no se me ve bien Sino que no me gusta, ¿sabes? Es un control Tenemos pasaportes Debería ir bien Pero nunca se sabe Deberíamos dar un rodeo Y evitar riesgos Es tarde Podríamos perder el autobús Ya, pero sería más seguro Elige un camino Pues vamos a dar un rodeo ¿No? Punto de control ¿Dónde podemos ir? Hostia, desafío más seguro A 11 minutos Vamos un minuto tarde Ahí va, pero no llegamos No llegamos, tú No, no No llegamos por un minuto No, tenemos que ir para aquí Es una pena Pero tenemos que ir para aquí Llegamos un minuto tarde Me siento mucho Pero no, no nos llega ni coña No siento luz Tienes toda la razón Hubiera ido por el otro lado Pero llegamos un minuto tarde El tiempo es el tiempo No, no podemos arreglar No me gustan los humanos con armas Me ponen nervioso Tú mantén la calma, ¿vale, Luther? No hagas nada si no te lo digo Documentación, por favor ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa? Salvo por una emergencia ¿A dónde van? Eh... ¿T-t-t-de queda? No, no lo sabíamos Creo que sospecha algo Mantén la calma No te agobies Todo va bien ¿Estás bien, pequeña? ¿Estás temblando? ¿Le pasa algo? Tiene frío Vale Tiene... Tiene frío Debemos llevarla deprisa a casa Lo siento, pero hay que tener cuidado La gente está nerviosa por lo de los divergentes Desaprisa en volver a casa Gracias ¡Eh! ¡Un momento! Lo sabe, cara Nos van a matar No hagas nada, Luther ¿Me oyes? Van a disparar Van a matar a Alice No Madre mía, qué tensión tú Me ves a su mano De ahí ¿Qué tal? ¡Suscríbete!